A unos días de que se lleve a cabo la jornada electoral del 2 de junio, el Observatorio Ciudadano Chiapas advirtió que los actos de violencia política podrían incrementarse. Lo que nos han enseñado la observancia de las elecciones de los procesos electorales pasados es que en algunos contextos la violencia se puede agudizar muy cerca de la jornada electoral o bien ya el día de la votación. Entendiendo por violencia electoral, pues todo lo que hemos nombrado y que además a través de medios hemos visto en las jornadas anteriores como cuando no permiten la instalación de casillas, cuando hay robo de urnas, cuando hay amedrentamiento para las personas que van a votar. Entonces sí visualizamos que estos fenómenos van a volver a presentarse en algunos de los territorios y de las zonas del Estado donde hemos observado que hay brotes de violencia. Junto a Guerrero, Guanajuato, Michoacán y Morelos, Chiapas es de los estados en donde se han acumulado el 50% de los episodios de violencia político-electoral. En el caso de Chiapas, las zonas de la Sierra y el Norte son un foco rojo para las autoridades. Podemos hablar de los episodios de violencia que hemos estado observando y dando seguimiento como para poner un foco rojo en esos territorios. En los próximos días, el Observatorio Ciudadano Chiapas actualizará el reporte sobre la violencia político-electoral en el Estado. El reporte que hemos presentado y que vamos a actualizar hacia el cierre del mes, hacia finales de mayo y que finalmente nos va a permitir entrar a la jornada electoral con un número cerrado de cuántos casos de violencia política y violencia electoral hemos tenido en el Estado en este periodo electoral que inició en septiembre y que a los datos que tenemos el día de hoy y con la tendencia que estamos observando en este mes, que son datos que no estuvieron contemplados en el reporte que presentamos hace unas semanas, podemos decir que Chiapas está atravesando por la jornada electoral más violenta de su historia. Es el trabajo del Observatorio, generar propuestas de política pública que nos permitan en contextos como este atender la violencia, pero también una de las razones por las que estamos haciendo este seguimiento es poder generar datos duros de cuáles fueron los procesos de violencia que atravesaron al Estado durante este proceso electoral con miras a que puedan prevenirse en los siguientes procesos electorales.